Dale, dale. ¿Estamos tirados durmiendo acá? ¿Hola? ¿Qué pasa, gente? En la casa de Niquea. ¿Vos para dónde te fuiste, boludo? Niquea hace dos horas que estaba buscando. Bueno. ¿Veniste para la pieza? Estoy acá en la pieza. Bueno. Vamos. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Vamos a dejarlo solo, van a la pieza. Ya fue, dejémoslo solo. ¡Golpe! ¡Pero no se encojan! Mi amorcito. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué haces! ¡Sí! ¡Ya fue, Piquetá! ¡Ya fue! ¡Tengo novia ahora! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue el carro! ¡Qué amor yo, Roberto! ¡Qué raro!